En el municipio de Cantagallo, sur de Bolívar, tras un trabajo coordinado con el Ejército y la Policía Nacional, se capturó al presunto agresor sexual de una menor de 5 años de edad. En un video que veo registrado en el momento de la captura del hombre que deberá responder ante las autoridades por los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual con menor de 14 años. El alcalde de esa municipalidad señaló que desde la administración se vienen desplegando labores tendientes a dar captura de quienes estén perpetuando hechos de violencia sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes de ese municipio.